Home Decor Outlet te ofrece hoy un 25, 30 y hasta un 50% de descuento en tapetes orientales de todas las medidas. Diseños modernos, clásicos, de colores sólidos y contemporáneos. Home Decor Outlet, estamos ubicados en la 7000 Hardwind, 77036 Houston, Texas. Home Decor Outlet, tu mejor opción. Te esperamos.